Siempre que yo paso por tu casa Con la mano cerca en la cintura Me dice que me vaya borrando O me mandara a la sepultura Aguaza y viene el cuñado Tirándome de pedradas Me enseña un dedo de la mano Y me tira unas patadas Bórrale que bórrale que bórrale Záfate que záfate que záfate Bórrale que bórrale que bórrale Záfate que záfate que záfate Bórrale compadre Tú no te me apures mi güerita Sabes que yo te quiero a la buena Aunque no me quiera tu familia Tú te irás conmigo aunque no quieran Pronto ven y súbete a mi troca Que ahí viene tu papá con el tío Nacho Se me quedan viendo medio gacho Se me hace que ya andan bien borrachos Y otra vez viene el cuñado Con los ojos bien colorados Me enseña un dedo de la mano Y me grita muy enojado Bórrale que bórrale que bórrale Záfate que záfate que záfate Bórrale que bórrale que bórrale Záfate que záfate que záfate Tú no te me apures mi güerita, sabes que yo te quiero a la buena Aunque no me quiera tu familia, no te irás conmigo aunque no quieran Pronto ven y súbete a mi troca, que ahí viene tu papá con el tío Nacho Se me quedan viendo medio gachos, se me dicen que ya andan bien borrachos Aguaza y viene el cuñado, tirándome de pedradas Me enseña un dedo de la mano, me quiere dar unas patadas Bórrale que bórrale que bórrale, záfate que záfate que záfate Bórrale que bórrale que bórrale, záfate que záfate que záfate ¡Vámonos!